Vaya donde vaya bocata de caballa Eso es lo que me acaba de chivar un buen amigo Pero me parece a mi que hoy de bocata nada Hoy de escabeche de caballa Que vamos a hacer un escabeche que nos va a servir para este pescado Pero que nos puede servir para cualquier otro pescado Sobre todo pescado azul, sardinas y demás Y bien, vamos a empezar ya limpiando la caballa Y hoy ni fileteamos ni nada, hoy del tirón Simplemente lo que vamos a hacer es limpiarle bien las entrañas a estas caballas Y lo que vamos a hacer es quitarle la cabeza ¿Te parece bien? Pues bien sencillo Simplemente mira que sencillo, ¿vale? Empezamos limpiando estas caballas Y repito, puedes hacer lo mismo con el pescado azul que a ti más te guste Sin problema, ¿vale? Y mira, un corte así con una ligera diagonal Hasta que llegamos a lo que sería la espina esta que nos encontramos en el medio Media vuelta y otro corte Y fíjate que maravilla como nos queda la caballa ¿Vamos bien? Perfecto Bien, entonces ahora esto ya, cabecitas nos las quitamos del medio Y bien, las cabecitas, pues mira, si eres buen pescador Con esto te vas a hinchar a pescar Que es lo que hago yo cada verano Sí, sí, con estas mismas cabezas Eso sí, un caldo con pescado azul no te lo aconsejo nunca No te lo aconsejo yo No significa que no se haga o no se pueda hacer Simplemente el pescado azul nos da un caldo un sabor demasiado intenso, demasiado fuerte Buenísimo y saludable para comer Pero para hacer un caldo No es lo mejor ¿De acuerdo? Oye, pues vamos a seguir con el escabeche Que estoy aquí, dale, que te pego Y lo único que hemos hecho hasta ahora Es limpiar la cabeza de las caballas Como si fuéramos el mismísimo Robespierre Que como tú sabes, a lo que se hinchó fue a cortar cabezas Pues bien, hoy voy a dejar ya de ser Robespierre Y nos vamos a poner ya a crear Y vamos ya a ir a empezar a cocinar Lo que va a ser la base del escabeche Normalmente el escabeche sería un medio de conservación Sí, sí, es un medio de conservación Nos remontamos al escabeche ya desde la época de los musulmanes Los cuales le llamaban iskeber Que era una palabra que significaba, pues eso Escabechar en vinagre y mantener cualquier sustancia Pescados o además en una sustancia, digamos, ácida Ácido que le producía, que le daba en este caso, por ejemplo, el vinagre O un líquido avinagrado de alto contenido ácido Posteriormente esa palabra pasó a llamarse escabeche Y después se pasó a llamar escabeche Y se ha convertido en un medio de conservación de primera Pero bien, me voy a dejar ya aquí a cocinar A encender el fuego Y vamos a empezar ya echándole un poquito de aceite aquí a la sal José Andrés ¡Hombre! ¿Qué tal? Oye, que no te lo comas todo luego, si es posible Que me gustaría autoinvitarme Vale, vale, pero oye, no te vayas Es increíble, es que me lo encuentro hasta en la olla aquí a este señor Esto es una cosa increíble, vamos Este señor aparece en todos lados Pues muy bien, don Santiago Yo le voy preparando la comida Qué sorpresa, ¿eh? Me lleva una sorpresa, que para qué Pues nada, aquí tenemos El aceitito de oliva Y ya mira lo que tengo por aquí preparado ¿Eh? Tenemos por aquí unas cebollitas, ¿eh? Peladas, ¿eh? Estas pequeñitas Y las vamos a poner ya Y las vamos a ir dorando poquito a poco Para que nos vaya cogiendo Un colorcito de esto de primera, ¿vale? Pero poquito a poco, ¿eh? Sin correr Y nos vamos a poner ya a ir limpiando este puerro ¿Vale? Cortamos como siempre, ¿eh? La raíz Y tú ya sabes cómo me gusta a mí limpiar los puerros ¿Eh? Lo ponemos en su posición natural O como Dios lo trajo al mundo Que es así, ¿de acuerdo? Y ahora empieza a recoger, ¿eh? Hoja y bajas Que no rompe todo esto es muy duro No lo queremos Y seguimos haciendo el mismo proceso Donde parte naturalmente Eso es la parte tierna del puerro La verdad que es que señor, oye Es que aparece en la olla del escabeche Aparece en la sopa Esto es una cosa increíble, mamón Esto es una cosa increíble Pues en un rato, cuando venga Te contaré algo sobre Santiago Segura Que no se ha dicho en ningún programa En ningún sitio Ni en la prensa Y lo vas a oír aquí mismo ¡Hala! Sí, sí Este señor tiene un secreto Que no sabe nadie Y te lo voy a contar yo Sí, sí No, no, no Programas del corazón No, no te preocupes Sigue siendo un programa serio Y de cocina Pero tengo un secreto Que te vas a quedar pasmado Pasmada Aguanta, no No te vayas Ya verás Bueno, esto ya está ¿Has visto que bien? Ya tenemos la parte tierna Estas hojas nos las quitamos del medio Si vas a hacer un caldo Las aprovechas Y ahora, ¿qué pasa? Que tiene tierra ¿La ves, verdad? Siempre tiene tierra Siempre hay que hacerle el mismo proceso Y aquí, alejado De Las caballas Para que no se nos llenen de tierra Les hemos hecho este corte en cruz al puerro Siempre que trabajes con el puerro El mismo proceso El mismo Y mira ahora Como ya tiene el corte en cruz Se limpia con una facilidad Pasmosa Mira que bien Hoy me hace juego con la camisa y todo El puerro Es increíble esto Es que Ni que lo preparara Me quedaría tan bien conjuntado Lo que cocino con lo que he visto Es una cosa Aquí tenemos el puerro Y lo dejo por aquí Aquí tenemos las zanahorias Que estoy utilizando hoy Una zanahoria muy tierna Pero tú utilizas la zanahoria Que quieras y encuentres Que encuentras esta tierna Mejor Y bien Lo que vamos a hacer es Aunque sean muy tiernas Las vamos a pelar ¿Vale? Tú ya sabes cómo utilizar el pelador ¿Eh? Cogemos aquí arriba Y simplemente ¿Eh? Mira que maravilla Con que facilidad Que se pela con un pelador Como estos ¿Eh? Pues muy bien Ya tenemos esto ¿Eh? Una Un agua así rapidita Un agua así rapidita Y ahora Fíjate Utilizando el mismo pelador Podemos hacer dos cosas Una Hacer tiras así Tan magníficas como esta Fíjate ¿Ha visto qué maravilla? ¿Eh? Esto parece Como que fuéramos un mosquetero Cuando cortan las velas así Con la espada Y nadie se da cuenta ¿Eh? Y te quedan estas láminas Finas Increíbles Pues bien Haríamos lo mismo Con toda la zanahoria Pues muy bien ¿Eh? Aquí sigo con La guerra de las zanahorias Mira que bien ¿Eh? ¿Has visto? ¿Has visto la mitad? Te las he cortado ¿Eh? Así En estas tiritas tal majas La otra mitad Vamos a hacer aquí Un cambio De lugar Y lo vamos dejando Todo cerca ya De esas cebollitas Con esto Ya sabes ¿Eh? En rodajitas ¿Vale? Le damos una inclinación Para que así Las rodajitas sean Un poco más largas ¿Vale? Y esto serían Las dos formas De tener Las zanahorias Es increíble Todavía veo Como en esta olla Como unos circulitos Así por toda la olla Es una cosa Me he quedado fascinado Con que alguien me hable Desde la olla Me he quedado realmente Vamos Perplejo Echamos la cebolla Así Mira ya tengo Una cebolla Cortada en juliana Y seguimos Cocinando Hasta que esta otra Cebollita Ya has visto Que he empezado Con la pequeñita Si no la encuentras No pasa nada No la utilizas Si te quedas Tan pancho ¿Eh? Y ahora seguimos Cocinando Esta otra ¿Vale? Le vamos a subir Un poquito más El fuego Y un poquito más De aceite Vamos a hacer Exactamente lo mismo Lo vamos a cortar Así como en rodajitas Mira Como esta ¿Vale? Y bien Podríamos estar cortando Rodajitas Rodajitas Pero fíjate Estos son como Los 100 metros lisos Cortamos por la mitad Juntamos Y así Vamos a hacer El mismo trabajo En mitad de tiempo Que esto es muy importante ¿De acuerdo? Hay que echarle una ojeada Aquí a la cebolla Porque mucha literatura Mucha ciencia Pero a mí un poquito más Y se me quema la cebolla Pero no hay problema ¿Eh? Para que veáis Que aquí lo hacemos todo En vivo y en directo ¿Eh? Sobre todo un día como hoy Atento ¿Eh? Que no se me queme Si se me quema Aquí hay un grito ¿No? ¡Eh! ¡Jose! Bien Bueno, aquí estamos Mira, ¿eh? Ya tenemos el puerro Cortadito Y ya la zanahoria Y el puerro Pueden acercarse A sus amigas Las cebollas ¿Vale? Mira que maravilla Va todo para adentro Perfecto ¿Eh? Cebolla Puerro Y zanahoria Mira que maravilla ¿Eh? Y ya esto necesita En estos momentos Un poquito más De aceite ¿Vale? Un poquito más Mira que bien ¿Eh? Y aún le falta más aceite ¿Eh? Ya verás ¿Eh? Pero esto sería la base De un buen De un buen escabeche Ahora ya le vamos a echar Ajo ¿Eh? Y le vamos a echar Esta cabeza entera Tú ya sabes Cómo me gusta a mí Trabajar el ajo Pero hoy Ligeramente diferente ¿Eh? Mira Vamos a hacer un corte Por la mitad ¿Eh? Así ¿Vale? Y esta parte de aquí ¿Eh? La parte de arriba Lo separamos simplemente Y se los echamos así A la olla Tal cual ¿Vale? Pero esta otra Fíjate Que la dejo entera Hago esto Porque luego Vamos a rescatar Este pedazo De ajo Y con él Vamos a hacer un puré A el cual Vamos a añadir Al escabeche ¿Me va siguiendo ¿No? Perfecto Y ahora ya Un buen pimentón Y mira Le echamos el pimentón ¿Eh? Le damos una pasadita Esto ya Está muy fuerte Ya le puedo bajar Sin ningún problema Y le vamos a echar Un poquito ya más De aceite Para tenerlo todo cubierto Y ahora ya sería el momento De empezar a echarle Parte del vinagre Mira tú Que maravilla Y esto Seguimos con este chup chup Aquello lento ¿Vale? Bien Aquí lo que vamos a hacer Es el mismo proceso A la vez ¿Qué significa eso? Que no vamos A precocinar Estas caballas Sino que lo vamos a colocar Dentro Con toda la verdura Y vamos a dejar Que ella misma Lo cocine O sea Que sería Cocinado por calor Cocinado por la acción Del vinagre Que ya tendría que hacer Acto de presencia Y estaríamos haciendo El mismo proceso Cocinando Y el mismo proceso De conservación Y el tercer proceso Que es el gusto Obviamente El vinagre Nos gusta un escabeche Por el avinagrado Que tiene Esto es lo que conseguimos Con un vinagre Como este ¿Qué proporción de vinagre Respecto a aceite? Mira Yo calculo Que si tuviéramos La caballa fileteada ¿Bien? 200 mililitros de vinagre Por litro de aceite O lo que es lo mismo Y que es mucho más fácil Es un vaso de vinagre Por cada cuatro vasos de aceite ¿Queda esto claro? Bien Como las estamos haciendo enteras Vamos a incrementar Digamos Estos porcentajes Pero como repito A veces no tenemos suficiente aceite A veces no tenemos suficiente vinagre O tenemos más de lo uno que el otro Lo mejor es el sentido común Aquí ves la cantidad de aceite que yo tengo Y aquí La cantidad de vinagre O sea que yo le voy a echar Lo que yo calculo Que es una cuarta parte Del volumen total de aceite En vinagre Que esto es la mejor manera de cocinar No tanto seguir aquello Al pie de la letra Esto, esto y aquello Sino el responder a las necesidades De lo que nos vamos encontrando ¿Me sigues? Menos mal Porque yo me he perdido totalmente Vale Mira Echamos ya el vinagre ¿Has visto que bien? Mira que maravilla Que maravilla ¿Cómo huele esto? Tú quieto ahí Y ahora ya Queridos amigos Solo nos queda Colocar ya Pues mira Esto ya está Aquí hay un punto esencial Que es el de la sal Le ponemos así la sal directamente Y ahora ya Podemos echarle Toda esta mezcla Este escabeche maravilloso Donde tú me vas a decir Oye ¿Y las verduras Para qué son? Las verduras son Para dar sabor al escabeche Pero también son Para que nos sirvan De guarnición De guarnición Sí, 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 sí De guarnición Mira que bien Que maravilla Vamos a encender el fuego aquí Y ahora la temperatura Que vamos buscando Es más o menos Unos 80 grados centígrados Toma ya 80 grados Son muy importantes No queremos que esté Más de 80 ¿Cuánto tiempo lo tenemos 80? Mira Para Unas caballas De este tamaño Calculo yo Que unos 5 minutos Desde el momento Que empiezan ahora a hervir Pero esto necesita todavía Un poquito más de aceite Que lo recubra Y aquí lo que le falta Ahora mismo Queridos amigos Son hierbas Y es a por lo que yo Me voy ahora A por unas cuantas hierbas Que hace ya un ratito Que no visito Mi jardín Ven conmigo Muy bien Pues aquí tenemos La pregunta de siempre ¿Qué hierbas le va bien A lo que estamos cocinando? Bien Aquí lo que hay que hacer Es simplemente utilizar El sentido común Pero el sentido común Que cada uno quiera darle ¿A ti te gusta más una cosa? Perfecto ¿Te gusta más otra? También Tú puedes leer libros Te pueden decir profesionales Que hay cosas que van mejor Unas con otras Pero ¿Qué quieres que te diga? En este caso Por ejemplo Para un escabeche Gracias al vinagre Prácticamente Cualquier hierba Nos va a venir De maravilla Obviamente si la ponemos Estamos en las proporciones adecuadas Si ahora cogemos aquí Le metemos un kilo de romero Eso va a estar incomestible Porque es que eso va a ser Aroma de romero Con toques de escabeche De caballa Hay que ponerle Muy bien Ya vamos con esto Sobrados Fíjate Pongo por aquí las hierbas Y lo único que queda por hacer Es darle Una vuelta A la caballa El aroma de vinagre El aroma de aceite Ya empieza A llenar toda la casa La escalera Vamos Seguro que ya está tonino En el quinto B Oliendo Y fíjate la temperatura ¿Has visto? Ahí está A 70 Y aquí está A 85 Bien Es complicado Cuando tienes Una fuente Como esta rectangular Y que el fuego Está en el interior Justo en el centro En el centro Obviamente Va a estar más fuerte La temperatura Que en los extremos Significa que Un movimiento por aquí Un movimiento por allí O simplemente Cambiar de posición El pescado El que estaba en el centro Lo pasamos A los extremos Y los que estaban En los extremos Los pasamos Al centro Queridos amigos Si todo en la vida Fuera igual ¡Ja! Que maravilla ¿No? De país tendríamos Pues bien A veces no es tan fácil Pero en la cocina Te lo puedes permitir De golpe Derecha, pasa, izquierda Y centro A donde tú quieras Genial Esto es la maravilla De la cocina Libertad absoluta Pues muy bien Esto está ya Casi que está Cinco minutitos Lo justo Cinco minutitos más Y el escabeche está hecho ¿Eh? Y fíjate Exactamente al final de todo ¿Qué es un escabeche? Aceite Y vinagre Aceite y vinagre Es lo que utilizamos Simplemente Para coger Una buena lechuga Y aliñarla Pero que muy bien aliñada Significa que esto Aparte de un método de cocción Un método de conservación También es Un aliño perfecto Para cualquier ensalada Y la ensalada Le va a ir de maravillas Para acompañar Este escabeche O sea Vamos ya a acabar Con esta magnífica caballa Ya le apago el fuego ¿Os acordáis de la cabeza de ajos? ¿Eh? Pues esta cabeza Tendría que estar Por aquí La media cabeza A ver Mira, 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 mira 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 que maravilla ¿Eh? ¿Has visto que ven? Y ahora Queridos amigos Lo único que hay que hacer Con la ayuda ¿Eh? De otra cuchara ¿Eh? Sacar Cada ajito Que mira que Blandito está Vamos Blandito pero Blandito pero durito ¿Eh? Porque esto hace un escabeche rápido ¿Vale? ¿Has visto que ven? Y esto lo que vamos a hacer Con la ayuda De un tenedor Es pues eso ¿Eh? Triturarlos Hacer un puré ¿Eh? Pero un puré rústico ¿Eh? Y esto le va a dar Ya un sabor Realmente castizo A este escabeche ¿Eh? ¿Has visto que bien? Mira que facilidad ¿Eh? Esto nos lo quitamos Del medio Mira que bien Y ahora ya está Con un tenedor Hacemos un puré Un puré tan chulo Como este ¿Has visto? ¿Eh? Pues muy bien ¿Eh? Aquí tenemos Este puré rústico De ajo ¿Eh? Que ya vamos Esto es Ya el sumo ¿Eh? Y lo echamos Todo por aquí Y por allá Mira que maravilla ¿Me sigues verdad? Porque yo hoy Te lo prometo Que estoy un poco perdido Si, si Un poco perdido Por diferentes motivos Pero no pasa nada En la cocina Uno siempre se acaba Encontrando a si mismo Mira Un poquito del aceite En el mismo bol Y un poquito Obviamente Del vinagre ¿Eh? Que se ha mezclado ya Con este aceite Mira que maravilla ¿Para qué estoy haciendo esto? Pues esto lo estoy haciendo Porque esto es La vinagreta de la ensalada De esta manera De esta manera ya se nos va Enfriando ¿Eh? Y ya para acabar esto Para acabar Para acabar Y ya no volvemos más Casi Es una gota más de vinagre Al final Si el vinagre es Un vino Es como un vino Lo hemos estado cocinando Le hemos estado quitando Parte de sus propiedades Bien Al darle un toque Al final Es como ¿Eh? Una bendición final Otra vez Un toque de vinagre Ya tiene el vinagre vivo Puro Esa acidez que queremos Que ya va a realzar La carne De este magnífico pescado ¿De acuerdo? Ala Y esto ahora La vinagreta la probamos ¿Eh? Aquí tengo más cucharas Que vamos Probamos cómo está Esta vinagreta ¿Eh? Uh Está buenísima Está que no veas Está muy buena Pero una gota más de vinagre Y ahora me voy a poner ya Con la ensalada Queridos amigos Antes vamos a limpiar La tabla ¡Hombre! Fíjate Pero si ya ha llegado ¡Qué maravilla! Pero qué puntualidad Este hombre Dice que ya viene Y llegó ¡Ya voy, Santiago! Ven, ven conmigo Vamos a Darle la bienvenida A este señor ¿Qué? Santiago José Andrés Gracias por dejarme entrar Porque me ha autoinvitado yo Vamos, tienes un morro que te lo pisa Pero bueno, es que huele en el pasillo Me has pegado un susto ¿Qué es la alcilla? ¿Por qué? Hombre, ahí es cocinando Y... O sea, es que... Como no te he visto ninguna vez Estas últimas semanas Está en la sopa Es... La sopa En la olla ¿Qué estás haciendo? Caballa en escabeche Este me gusta, me gusta ¿Eh? ¿Y de primero? Es caballa en escabeche Ah, en el primero O sea, es plato único No, lo acompañamos con una ensaladita Como si fuera una tapita Pero una ensaladita muy curiosa ¿Me ayudas a cocinar o qué? Sí, sí ¿Pero qué? ¿Con qué lo vas a aliñar, aderezar? Con el mismo aceite De haber confitado en la caballa O sea, que no te lo has currado mucho hoy, ¿no? No, no, que está bien, pero bien Esto... No, no, para no ser repetitivo ¿Cómo me ha...? Voy a dejarme a llevar El trabajo duro, ¿eh? Sí, sí, sí Llevo aquí toda la mañana preparando esto O sea, has cogido la misma... Sí, sí, el mismo aceite El escabeche, el aceitito con la vaina Y a ver, tú no te has hecho nunca un bocadillo de mejillones en escabeche Sí, 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 pero cuando vienen invitados, aunque sean autoinvitados No, que sí, que está bien Que era broma, hombre Si es que me ha dicho una amiga mía Y dice ¿Vas a ver con José Andrés? Y dice Ay, qué soso es Y dice Pero qué bien cocina Digo, yo le voy a dar un poquito de sal Y vamos Le voy a dar un par de recetas Bueno, ¿qué hacemos? Joder, macho Que no hay gente esperando Vamos allá Me lavo las manos Empieza No, no, aquí, por favor Aquí Aquí, que luego... Es importante, antes y después, amigos, lavarse las manos Bien Eh, así Yo me las he lavo antes Porque si no, necesitaríamos un poquito de jabón Es más que nada por higiene Cuando se tocan los alimentos Estamos buscando un sponsor del jabón, caballeros Si ustedes conocen alguno, por favor Bien Sécate las manos y para de criticarme ya, Santiago Pero si Pero si sabes que te admiro No, no, de verdad Este es uno de los programas de cocina serios que hay Y cuando pedí un papel en tu película que me dijiste Te admiro como cocinero Ah, pero lo has visto Ya sabía yo Yo claro, ya que dice que me admira, aprovecho A ver si... Escucha una cosa A ver Yo os conté, ¿verdad? Que este señor tenía un secreto que nadie sabe Que nadie ha dicho, que nadie ha comentado Y aquí lo vais a oír por primera vez El año pasado En un congreso donde los más afamados cocineros del mundo Adriás, Arzacs, cocineros de América, cocineros de China A este señor le dieron el premio al mejor gastrónomo del año Nuestro querido amigo Rafael García Santos El gran crítico gastronómico Y este señor, aquí donde lo ven Aparte de lo que es Que yo ya no lo voy a describir Que ya lo han hecho bastante otros Es gastrónomo del año Por la guía más reputada de España Sí, me dieron el premio, eso sí Después de una cata de vinos O sea que no sé yo si estaban en sus... No, pero es verdad Me gusta mucho la cocina y la gastronomía Eso es El año pasado O sea que hoy ya no soy nada Así que me puedes dar cualquier cosa Vamos a dar por ello No, lo tenemos ya Pero yo quería que fuera primicia este programa Sí, sí, la verdad que no lo sabe mucha gente No lo sabe nadie excepto Guayomín, Pablo Carbonell, Rafael García Santos Las que allí habíamos Y yo Y tú mismo Y los otros cocineros Gastrónomo Es un honor tenerle aquí Sí, gastrónomo yo creo que cualquiera Gastrónomo O sea que te gusta la gastronomía, ¿no? Y saber un poco Apreciar los buenos manjares No es granada En tus películas no No hay mucha gastronomía Aparte de algún restaurante chino No, la verdad es que Habría que hacer algo al respecto Sí, sí, la verdad es que sí Por ahora te perdonamos Pero para la cuarta A ver si incorporas Meteré una subtrama de gastronomía Bien ¿Me parece bien? Bien, perdona que te influencie aquí Pero... Sí, sí, no pasa nada Bien, te has invitado Pues sí, que te diga, ¿no? Bueno Esto es una granada Sí, señor ¿Eh? ¿Cómo la limpias? Pues esto es algo que no sé Por eso nunca te acostarás Y saber una cosa más Bien ¿Cómo se sabe si una granada es buena? ¿Se prueba? O sea, por si es más rojita o menos ¿Cómo se sabe si es... Sí, como que está madura O que está dulce Hombre, la tocas En el exterior Y notas que Que está ligeramente blandita ¿Hueles? ¿Hueles exterior? ¿A qué te huele? No, muy bien no huele, ¿verdad? No Pues significa que por el olor no lo sabes Es como un limón recién salido ¿De acuerdo? ¿Era esto claro? Por el olor no se sabe Al igual que un melón lo huele así Huele a dulce Una granada no es lo mismo ¿Esta sabe bien? Sí, está buena Está buena y no olía Significa que el olor en una granada No tiene nada que ver con su sabor interior ¿Bien? Bien Entonces, ¿te he contestado a la pregunta? Sí Haces una inversión de granada Sobre tu palma Bien Y ahora simplemente Como si estuvieras ligeramente enfadado con ella No muy enfadado O sea Cabreadillo Exacto Venga Ligeramente Empiezas a darle Una serie de golpes Que son golpes indirectos ¿Por qué? Porque tiene la piel Entre la granada Y la cuchara Ya estás llegando a Barrio Sésamo, macho Que no soy tan tonto Coño, dale Bueno Sí, sí, no Yo entiendo que por el aspecto Dices, este es retrasado Pero no Bueno, entonces Dale Le sigues dando Y ya está, joven Ah, es de que te que te Ya, claro, venga Venga, vete limpiando Hasta yo lo puedo hacer Hombre, a mí me dice siempre Wyoming Pablo Carbonell No, hay que explicar las cosas poco a poco Yo lo estoy haciendo contigo Para que luego Si tenemos un público inteligentísimo, hombre Bien Los que se han quedado Después de verme a mí en la puerta Que han dicho Esto es anti-higiénico Que vengas, hombre No, yo soy una persona ¿A que es fácil? Sí ¿Esto lo puedes incorporar a tu cuarta película? Sí Y le vas a poner Claro, cuando hay vinagreta Se supone que tiene que haber algo dulce también En la ensalada, ¿no? Bien Que contrarreste Y... A mí es que me gustan mucho las ensaladas Con queso de cabre Hay alguna vinagreta dulce ¿Así? Hay algunas incluso con miel Me envuelven, ¿no? O sea, que te gusta el contraste de sabores Sí Soy un poquillo friki en eso Por eso me gusta mucho la cocina oriental Eso no es friki Eso está muy bien No, pero ya sabes que En la cocina tradicional Pues la gente En cuanto le pones algo así Un poco extraño O diferente Se mosquean Eh... Muy bien, ¿eh? Esto... Hombre, te has dejado la mitad Me has dejado la mitad Como he visto, está aquí Pues... Ya, bueno Yo no voy a decir nada Pero... Es que luego a mí me exigen Que se haga Oye, el presupuesto Que se va en la Granada Pero bueno Bien Oye, pues ya estamos ¿No te parece esto fácil? ¿Eh? Una ensaladita de primero Muy bien ¿No? Y ya está O sea, la Granada La vinagreta Y la lechuga ¿Podemos hacer una cebollita también o qué? Es que a mí la cebolla Luego el... ¿No? ¿Te lo pites? Para por la noche Si hay que besar a alguien O algo Ya Ya sé que tú no tienes el problema Pero piensa en mí Yo no tengo problema Que era broma, coño Hombre Mi mujer está muy lejos Pero... Por eso Yo sé que tú eres fiel Por eso de fiel Entonces, ¿la hacemos o no? Hoy no le ponemos cebolla ¿Y esto es cebolla o cebollita? Una cebolla tierna Cebolla tierna Cebolleta Sí Bien, no le voy a poner ¿No le ponemos? No Hoy no es lo importante Bueno Oye, pues ya está Ahora Lechuga para adentro ¿Te parece bien o no? A mí muy bien Y... En el último segundo Mejor, ¿no? Después de lo que hemos dicho Vamos a cagar ahora nosotros Estoy aquí dando Ya acabamos ¿Tú tienes hambre? No, no Tú quédate ahí Que todavía no vamos a la mesa Oye, ¿ya te tienes que ir a otra entrevista o qué? No No es como me eres para Sí, sí Pero bueno Que te veo con prisa Bueno, es que sí Ven La caballita Eh... ¿Una entera o qué? O dos Yo... Yo tengo un poquito, hombre ¿Tú cuántas te vas a comer? Es que yo... Pues venga Ponemos dos, ¿vale? Venga, una para cada dos Venga Bueno, mira ¿Eh? Ponemos la lechuguita Ahí la lechuguita La cebollita Zanahoria La orel Las hierbecitas Y el ajito blandito, durito Eh... Sí Estaba lloviendo con un agujero, macho ¿Has visto? Ha quedado bien, ha quedado bien Ha quedado bien Me gusta ¿Y tú cómo sabes de todas estas cosas, macho? Que yo te sigo, te investigo Estás en todo, ¿eh? Tú no sabes lo que se liga al cocinando Bueno, tú sí lo sabes Vamos, sí Cuando viene... Vamos, contigo No, conmigo no vas a ligar Pero me refiero... No, no, pues acaso... Que las mujeres también se las ganan Porque la gastronomía es un arte Sí O sea, ver a un hombre cocinar Si el hombre cocina bien Eso conquista a una mujer Aunque tenga tan poca gracia personal Como nosotros Oye, pero... No, pero ya sé ¿Por qué te incluyes? Porque hablas en plural, macho Déjame en paz Bastante tengo Yo... Pero si es que, macho Que eres un artista O sea, que no todo el mundo cocina... Me está tirando flores Y yo no... No he hecho nada Me te pongo a parir Pero te tiro flores Es lógico, ¿no? O sea, cocina bien Pero luego, pues eso No canta, no cuenta chistes Pero ¿qué importa? Porque este programa es didáctico ¿Cuál miro yo para aprender a cocinar? Este Sí, sí, ríete, pero... Me siento honrado ¿Qué te parece? Mira, mira el lomo Joder, macho Es sin espina Acima compra productos de buena calidad Que eso, claro, eso es un punto No, no De buena calidad y barato ¿Eh? Que una caballa no tiramos la casa por la ventana No, no, eso es verdad Pero te quiero decir Que si encima la compras así pasada Pues no Con mucho de cocina Hombre, huele Cuando la compras pasada huele ¿Sabes? ¿Qué? ¿Voy bien o no? Yo voy muy bien Porque a mí me gusta peladita ¿A ti te gusta peladita? Me gusta que me la pelen La caballa ¿La caballa? Bien Oye Sí Te voy a poner otra caballa Porque yo creo que aquí Le estamos sacando mucho jugo a esto Bueno Los vecinos Igual quieren probarla No, otra Es que qué bien huele, macho Otra caballita Y has visto qué bien se limpia, ¿no? Sí Esto lo estoy poniendo todo perdido Pero bueno Mira, mira, mira Fácil, ¿eh? Esto está tirado Mira Qué maravilla, oye Madre mía Cómo no se ha quedado esto Yo tengo aquí más cucharas ya Que el alcohol Ya no Esto Las coleccionas, ¿no? Yo tenía que haber sido batería En vez de cocinero Porque es que esto es increíble Vamos Bueno Impresionante Bueno, ya Espera A la línea A la línea No hay que limpiar el trocito de plato este Así como Chiqui, 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 chiqui Que si no queda mal Para la presentación Y esto lo aliñamos ya mismo Si es que soy yo Gastrónomo del año Gastrónomo del año Señores y señoras Aquí Un poquito de sal Tienes que haber echado la sal antes Ostra Esto Hablaremos de esto otro día ¿En qué momento echamos la sal, queridos amigos? Oye, más vale que... Que esto es para mantener Para mantener las audiencias, ¿sabes? Venga Si lo digo todo el mismo día Luego al día siguiente no vuelven Muy bien Este meneo El meneíto El meneíto El meneíto Joder, macho Esto es de estopa nota Mira, mira A ver Se puede hacer esto O utilizar las manos Pero luego hay una gente que dice Que si este cocinero utiliza mucho las manos en público Cocinando, quiero decir Y no, no puede ser Si hubiera las cocinas de los restaurantes, amigo Se le quita No, me refiero a que ahí meten las manos No No Somos muy limpios en las cocinas profesionales En las profesionales Yo decía Esto no es una de tus películas No, exactamente O sea, esto no es ciencia ficción En la vida real Nuestros restaurantes están Se lo digo yo Y si no, vengan a Washington a verlos Impecables Vayan a un sitio de esos de 6 euros el menú Y verán que está todo Que puedes comer en el propio fregadero Qué malo eres No, no hay que ver ahí No hay que dar Lo que estás poniendo aquí No te Maña Es que no te van a dejar entrar en ningún restaurante Luego, como sigas hablando así mal Sí, ya me conozco Y además A veces hay sitios de estos así económicos Que están muy bien también Lo recomiendo Sobre todo a los que no pueden ir a los otros Venga Vamos para la mesa ya ¿Te llevas la vida, Gretita? Sí, sí Por si acaso A ver si nos hemos quedado cortos Venga Por el buen comer Por el gastrónomo del año Del año pasado Ya se te ha pasado Ya estás viviendo el cuento Vamos a ver Ahora En Italia ¿Qué puedes comer? Espagueti bongol Ahora dime San Cintro Pica Los tucones y el frijol ¿Y qué le gustan japonés?